Ven, bueno. Oye, oye, mira, ven con Begoña, mira, ven. Chiquitina, que no pasa nada. Estoy ya grabando, ¿eh? Sí. Oye, mira, mira, no tengas miedo de nada. Uy, 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 esta Mara, que es un amiguito guapo. Bueno, no tengas miedo. Tiene miedo. Sí. No pasa nada. Mara, mira, Luni. ¿Está temblando? Sí. Mara, mira, Luni. Uy, chiquitina, no te vayas, ¿qué hace Luni? Uy, ven, ven, ven. Que es buena gente, Luni, mira. Así, así. No, 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 no te vayas. Así, así, así. Se va. Sí, le tiene miedo. Tiene miedo. Mira, mira, guapo Luni. Guapo Luni, guapa Mara. Uy, esta perrita con Luni. Hola, Tokio. Ven, Tokio, ven. Hola. Nada, yo creo que... No te voy a enseñar los daño. Respally. No te voy a enseñarончá.